Esta es una entrevista encaminada a lo que sería el emprender en empresas innovadoras y con bases tecnológicas. Nosotros nos interesa sobre todo tu experiencia en torno a emprender y por supuesto tu trayectoria personal y los emprendimientos que han creado. Entonces, inicialmente me gustaría que hablaras un poco acerca de tu trayectoria, qué experiencias has adquirido trabajando en Startups. Sí, en cuanto a mi trayectoria, en algún momento inicialmente empecé trabajando en empresas de tecnología con modelos tradicionales. Sí, luego tuve la fortuna de trabajar en RocketFive, que es una startup de comercio electrónico. Si bien estas compañías, su fuerte es la tecnología, su núcleo o su producto final tiene que ver con tecnología. También tuve la oportunidad de trabajar en el sector educativo con universidades, con la Universidad de AAM puntualmente en Bogotá y la Universidad de La Sabana. Sí, y ha estado como implícito el tema de la educación y la tecnología en mi proceso. Y de alguna forma esos dos aspectos son, hay que tenerlos muy presentes, que son tanto educarte como en la academia, como educarte por tu cuenta en temas de tecnología. Sí, súper importante. Vale, listo. Otra pregunta sería, ¿de qué se trata tu emprendimiento actualmente? Ahorita cuento con una empresa que es una agencia de marketing digital y desarrollo web. Contamos con clientes que su producto de alguna forma es tecnología, o hacen alguna gestión por portales web o por aplicaciones móviles. Sí, y lo que hacemos es implementar pues estrategias de crecimiento orientadas pues a marketing digital y también el componente tecnológico que es desarrollar productos como un portal web o una aplicación móvil o todo lo que tiene que ver pues de alguna forma con sistemas de gestión. Ok, vale, listo. Me gustaría que hablaras acerca también sobre si has tenido otro tipo de emprendimientos, pues todos anclados a lo que serían las empresas con base tecnológica. ¿Has incursionado en otras startups? Sí, hace más o menos dos años inicié un emprendimiento de base tecnológica que consistía en crear un tipo marketplace donde se conectaran sastres, personas de la industria de la sastrería, profesionales de este sector, con las personas que requieren servicios a través de una plataforma. Ahí tuve la oportunidad de participar en una aceleradora de emprendimientos de base tecnológica, donde básicamente te ayudan también al proceso de implementar un MVP. En este mundo de las estaras se le conoce en temas de tecnología, como primero tienes que crear un MVP o un producto mínimo viable, ¿sí? Sí. Lo creas, lo lanzas al mercado y esperas como ese feedback, retroalimentación del usuario y ahí sí vas terminando de crear. En las estaras pasa mucho que el producto nunca está terminado. El producto es una serie de iteraciones, de iteraciones, en la que le vas haciendo mejoras graduales en la medida que tu usuario, pues, te va pidiendo, por decirlo así, cosas y tú vas mirando, pues, una oportunidad en el mercado. O sea, ese emprendimiento actualmente está en el mercado, pues, ¿cuáles crees que son las habilidades que debe tener una persona que emprende en el mundo digital? Yo creo que en general la persona que emprende, sea en digital o no sea en digital o sea en tradicional, primero habilidades de comerciales, habilidades de ventas, habilidades de comunicación, ¿sí? En este mundo se ve, por ejemplo, el ejercicio cuando tú vas a vender tu idea a personas o vas a tratar de convencer a alguien de tu producto, algo que se le conoce como en los famosos pitch o los elevated pitch. Sí. De alguna forma tienes que tener, se te debe facilitar o trabajar mucho en la comunicación y en un tema comercial, claramente que eso tiene implícito también temas de actitud y temas de comunicación asertiva. Sí, eso, y ya si le vemos, si miramos un poquito el componente tecnológico, programación básica, debes conocer un poco cómo está, cómo, cómo se, cómo está compuesto el internet, cómo funcionan tecnologías básicas como programación básica, lenguajes, algún que otro lenguaje básico, HTML, CSS, CSS, debes tener como, como un conocimiento general de qué herramientas de tecnología puedes utilizar para apalancar tu emprendimiento. Sí. Pueden ser herramientas de desarrollo web como un WordPress, por ejemplo, o conocer de alguna forma plataformas que no necesariamente requieren un conocimiento técnico. No necesariamente tienes que ser ingeniero de sistemas, por ejemplo, ingeniero de software, sino que va un poco la curiosidad ahí a la mano. Tienes que entrar, explorar estas herramientas, mirar un otro curso y pues eso te va a poner dos, tres pasos más adelante. Ahí entra mucho la curiosidad del emprendedor en empaparse en temas de tecnología. Sí, pero es una, digamos que se vuelve un, como un aprendizaje infinito, lo llamo, ya tienes que estar ahí, ahí actualizándote, porque cuando te metes con tecnología, te estás metiendo en una industria que va 10x más rápido, o sea, avanza súper rápido y humanamente no podemos, entonces tienes que estar actualizándote muy, muy rápido. Ok, vale. ¿Tú cuáles crees que son los errores claves para, o sea, que se dan en esa etapa de creación del emprendimiento? ¿Cuáles crees que dentro de tu proceso, de tu experiencia, son esos errores claves que son, que pueden, digamos, al emprendimiento, llevarlo al éxito, que se dé el emprendimiento, o que simplemente solo sea una idea que no se puede crear? El, el error más común que, que he visto es que el emprendedor se, se enamora de la idea, de su idea, se enamora de su producto y no se enamora del problema que quiere solucionar, ¿sí? Entonces, uno dice, no, es que yo quiero una aplicación, hay personas que, no, yo quiero una aplicación que haga esto y esto y la cuentan y uno dice, guau, qué chévere, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué estás solucionando? Sí, no, que es que el problema, entonces, a veces cae al emprendedor mucho como tener un producto súper, tal vez bonito, definido, terminado, y curiosamente, cuando lo lanza, no, no tiene esa atracción, como que el, el usuario no, no lo necesita, entonces, es primero investiga bien, como ese problema, ¿sí? Y ahí entran muchos ejercicios de investigación de mercado, ¿sí? De investigar digitalmente tendencias, ¿sí? Para ahí sí empezar como a tener ya un producto final. Eso, eso yo creo que es algo en la que los emprendedores. Y también el tema de, del equipo, a veces el emprendedor, y eso es normal, digamos, todo emprendedor pasa por eso, y es que al principio estás como solo y tienes una idea brillante y hay muchas cosas para poder hacer esa idea, y de alguna forma caes en perfeccionismo, entonces quieres tenerlo tú, controlarlo tú, pero no, tienes que pensar en buscarte un equipo que te ayude y que delegues cierta parte del emprendimiento, porque no vas a poder, porque no vas a poder, en una sola cabeza, no vas a poder. Otra pregunta sería, ¿tú crees que la sociedad espera algo de los emprendedores? ¿La sociedad espera algo de los emprendedores? Ya, uy, no, algo malo. ¿Qué, qué podría esperar la sociedad de, de la persona que emprende? Yo, yo, yo soy de los, de los, de la mentalidad de que nadie enterebe nada, ¿sí? La sociedad como tal no debe esperar nada de los, de los emprendedores, si bien el que se mete en el mundo del emprendimiento, a veces cae en el, en el sesgo de que, no, los emprendedores son más que cambian, ni no sé qué. No, si bien es un, es un estilo de vida también, tienes que enamorarte de un problema, de un problema que de alguna forma lo veas global, ¿sí? Y cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, eso va muy implícito, te enamoras de un problema que realmente tú dices, esto le puede ayudar a millones y millones de personas, ¿sí? Pero todo es un proceso de, de esa búsqueda, ¿sí? Se, se, se itera mucho el producto. Al final, eh, parte de la visión de los que crean startups es poder, y suena muy pensamiento de Mark Zuckerberg y todos estos personajes que a veces nos inspiran, y es como cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo es la consecución, porque se obsesionaron por un problema, se obsesionaron por un problema, y, pues, gracias a tecnología y a un equipo brillante, pues, pueden sacar un producto bien interesante, como hoy en día vemos, pues, cantidad de soluciones que, de alguna forma, ya cambian primero como ese entorno personal, local, y al final del ejercicio, pues, la sociedad se va a ver. Retribuía, ¿no? Ok, vale. ¿Existe la posibilidad en Colombia de expandirse aún más en el mercado de las startups a nivel mundial? ¿O hay como ciertas restricciones a nivel tecnológico, de emprendimiento, de apoyo acá en Colombia? ¿O no existe ninguno? No, mira que, de hecho, ahorita hay más oportunidad en el mundo de las startups, porque se está viendo, ya se ven ejemplos de inversión de capital privado extranjero, en emprendimientos colombianos, y, pues, también en general en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, no hay una barrera cuando le quieres meter al proyecto componente tecnológico, no hay una barrera, si bien hay, al momento en que creas una empresa en Colombia, pues, hay una serie de normativas que, pues, tienes que adaptarte, que la DIAN, que la Cámara de Comercio, una serie de procesos, que pronto para el emprendedor en ciertas fases puede ser frustrante, como que no, que mamero, como que esto es muy difícil, pero yo siempre digo, son aspectos externos que tú no controlas, simplemente toca hacerlo así, hay que crear una empresa, hay que formalizarle, hay que tener un contador, un abogado, etcétera, ¿sí? Pero se puede hacer, y, pues, ya vemos ejemplos, ¿sí? Y hoy en día tenemos muchos referentes que sí lo pudieron hacer y que ya están en otras latitudes, ya son emprendimientos de base tecnológica, startups, que, que la están rompiendo literalmente en Latinoamérica y parte de Europa, ¿sí? Es el caso de Platzi, el caso del RAP, el más, el más referente, que inspiró a muchos. Hoy en día, Laika, Laika Members, Chipper, hay un sinnúmero de startups que son colombianas, ¿sí? Que nacieron aquí y que están generando como esa, como ese ruido en el ecosistema emprendedor de que así se puede y no hay barreras, no hay barreras, ¿sí? Tienes es que trabajar mucho para hacerlo adelante. Para lograrlo. Claro. Ok, vale, gracias. Otra pregunta sería, ¿cuándo supiste que la oportunidad de tu emprendimiento era viable? Pues digamos que siempre, siempre he tenido, bueno, yo hago un paréntesis aquí, yo soy administrador de empresas, pero siempre he tenido la curiosidad por la tecnología. Sí. Y esa curiosidad me llevó a como a concluir de que si tú quieres tener un negocio y lo quieres escalar y quieres crecer, tienes que pensar en la tecnología, tienes que tenerla implícita en tu negocio. Entonces, en ese sentido, con ese contexto, yo digo que siempre ha estado la oportunidad gracias a la tecnología y pues ahora con todo esto que pasó, que la pandemia, que los negocios cerraron y no sé qué, pues ese mal se encogió más fuerza. Hay que pensar en transformación digital, más allá de que hay empresas que no son modelos necesariamente startups, sino son un modelo tradicional, pero ya ven con mucha más relevancia lo de la tecnología porque dicen por ahí, el sol no se puede tapar con un dedo. Pero ya es una realidad en la que tienes que hacer parte de eso, ¿sí? Entonces, sí, sí, es súper fundamental pensar en la tecnología. Ok. ¿Y en qué momento tú sentiste que el emprendimiento, la idea que tú tenías ya era viable? O sea, se podía montar, tenía como esa luz. ¿En qué momento en el proceso de investigación y todo tú dijiste ya, la voy a lanzar al mercado, voy a abrirle redes sociales, voy a crear todo lo que tenga que crear en torno a la página? ¿En qué momento del emprendimiento se dio? ¿Cómo esa salida a la luz de tu emprendimiento, mejor dicho? Lo primero es que uno, el emprendedor debe plantearse como una hipótesis. Uno trabaja al principio sobre supuestos. Como quien dice, uno cree que va a funcionar. Y usted hace su ejercicio de investigación, hace un producto, bueno, tiene un servicio. Y el momento es cuando hay tracción. Entiéndase, tracción como empezaste a vender. Sí. O la gente empezó a decir, sí, yo quiero eso. Yo quiero ese producto o tengo esa necesidad. Ese producto sí soluciona ese. Yo creo que es cuando, cuando empiezan a ver que allá afuera está haciendo, está como aceptado tu producto en el mercado. ¿Sí? Y eso con, pues, con una serie de herramientas, metodologías, tú mides ese resultado. Y ahí tú dices, ok, voy a escalar esto, voy a darle más fuerza a redes sociales, publicidad, bueno, hacer un sinnúmero de táctica. O decías como replantearte. Porque dices, venga, o sea, sí, esa idea está muy, muy chévere y todo, pero, o sea, no quiere esto el mercado. ¿Sí? Y ahí, ahí, y eso va a pasar mucho porque te vas a frustrar muchísimo porque pronto, ¿sí? Pero se trata como de, y en esta hora se le puede como pivotar. ¿Sí? Llega un momento en que o haces un pivote, ¿sí? O te das cuenta que, que lo estás haciendo de alguna forma bien y el mercado lo está aceptando y lo escalas, ¿sí? O pues te replanteas, ¿sí? Se replanteas. Pero, de alguna forma, tienes que tener una métrica asociada al resultado del emprendimiento. Esa métrica puede ser ventas, puede ser descarga de una aplicación, puede ser un formulario, personas dejando sus datos para preguntar, ¿sí? O personas interesadas que están empezando a preguntar, a preguntar. Entonces, tienes que tener una métrica asociada para decir, ok, ese momento, o sea, por ahí aquí es. Ok, vale. ¿Dónde te gustaría estar en determinado tiempo con tu emprendimiento? Ah, como a visión a futuro. Si hablamos de, de la industria de la, de la moda y textil en España. En España es un mercado grandísimo de, de lo que se puede hacer en, en cuanto a temas de, de textil y si lo hablamos de, pues desde el emprendimiento. Pero, pero si bien hay otros países en las que, en los que, cuando piensas en, en emprendimiento de base tecnológica, pues no necesariamente quieres estar en un país, quieres estar en, en muchos donde ves tamaño, mercado y potencial. O sea, sí, México, Brasil, ¿sí? Que es como la tendencia donde, si uno se pone a analizar las startups, como, como es como su modus operandi, llamándolo así, cuando empiezan a crecer. Si es de Colombia, pum, vámonos para México, porque es un mercado muy interesante. Pum, vámonos para Brasil, pum, vámonos para Estados Unidos, pum, vámonos para Europa. Entonces, hay, hay una tendencia, pero pues, a mí es un, un resultado de investigar el mercado, de investigar la industria en la que estás. Y, pues, ¿qué más, qué sería lo más ideal que, pues, te puedas expandir a, tu solución se pueda expandir a diferentes partes del mundo? Ajá, ok. ¿Por qué apostarle a un emprendimiento de base tecnológica? ¿Por qué apostarle a un emprendimiento de base tecnológica? Buena pregunta. Yo creo que, primero, por, por la escala que le puedes dar, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología, estamos pensando en escalar el ejercicio. Y no solo escalarlo a nivel de mandar el emprendimiento a otros países, la tecnología, sino que esa escala, en sí mismo, trae mucho crecimiento, tanto en empleos, en generación de empleos, ¿sí? Como en generación de economía, tanto a nivel nacional como para, pues, otros países. Entonces, yo creo que se vuelve, se vuelve casi obligatorio, ¿sí? Pensar en el emprendimiento tecnológico. O sea, si lo ves con un tema de visión claramente. Como también, pues, y no está mal, tener una empresa multinacional en la que no necesariamente es un modelo startup donde, y esa es una característica de las startups, crecen exponencialmente. ¿Por qué? Pues, en parte, por su tecnología, mientras que las tradicionales crecen linealmente. Pero no significa que no tengan tecnología. Sí tienen tecnología, pero su core business no es su producto tecnológico como tal. Pronto son otros productos o servicios. ¿Sí? Pero sí hay que apuntar al tema de la tecnología porque nosotros, de alguna forma, en Colombia todavía somos o estamos catalogados como un país de tercer mundo. Sí. Y hay soluciones tecnológicas que están ocurriendo en países de primer mundo, como Estados Unidos. Y que, por eso, muchas veces el que va y viaja y conoce, viene y se trae una idea aquí y dice, ¡guau! Está aquí en Colombia, funcionaría. Y el que dice eso, de alguna forma, está pensando en tecnología. Sí. Entonces, siempre va a ser, la tecnología va a ser como un igualador de oportunidades y en temas de empresas, pues, va a ser mucha diferencia en la empresa que es de base tecnológica a una tradicional. Ok. Listo. Y como ya para ir cerrando, hoy me gustaría que me dijeras o le dieras a las personas que quieren emprender como recomendaciones, pues, para una persona que quiere emprender en una empresa innovadora con base tecnológica, ¿qué recomendaciones podrías darle a personas que quieren, pues, ingresar a este nicho, a este mercado? Uno, trabajar mucho en el tema de relaciones, en networking, lo que se le conoce. Esto es un ejercicio de contactos que al principio no los tienes, pero tienes que buscarlos. Porque sí se vuelve un tema de contactos, pero no caer en el punto de que, ¡ay, es que yo no tengo contactos, entonces no puedo! No, tienes que buscarnos. ¿Cómo los buscas? En universidades, asistiendo a eventos, pues, trabajando mucho en tu marca personal, en redes sociales. Entonces, uno, el tema de los contactos. Dos, el tema de buscar personas, ya cuando empieces el emprendimiento, que sepan más que tú. Sí. Uno, por lo general, desarrolla ciertas habilidades, pero cuando te metes en emprendimiento tecnológico, como quien dice, tienes que buscar a alguien mucho más crack, mucho más inteligente, en esa otra disciplina que te complementa. Tienes que buscar personas que sepan más. Y yo creo que también trabajar mucho el tema de, eso tiene como un componente psicológico, de tu salud mental. Porque emprender se vuelve complejo en la medida que no manejes la frustración, te rindas, entonces hay ahí una serie de habilidades que no necesariamente son técnicas, pero tienes que trabajar mucho porque te entran inseguridades cuando te empiezan a decir no, no, te rechazan. Y hay personas que no tienen adherencia como al rechazo y pues simplemente se rinden y ya. Entonces, hay ahí muchos temas de trabajar a nivel de conocimiento propio. Ok, vale. Entonces, para cerrar, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio y pues por compartir tu experiencia que es lo más valioso para nosotros, ya que nuestra intención es entender el emprendimiento desde la base tecnológica. Entonces, gracias por el espacio. Vale, Sofía, gracias a ti. Fíjate. 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 Fíjate.